Vámonos pues a lo que hice más o menos para que se recuerden a esa persona especial Y hasta pero arribita A cada rato miro tu retrato, a cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones, palpitas de emociones aquí dentro de mí Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando, aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño, y como un niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando, aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti ¿Cómo dice? Y a cada rato pienso en tu cariño, y como un niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí No, que no salía Compadene, ¿cómo anda? Y arriba va Tuta Music Pues que no Gracias por ver el video